es neve us cómo funciona neve us y muchas cosas más acerca de neve us así que bueno vamos a empezar con este vídeo vamos a estar analizando esta plataforma viendo qué es lo que tiene y el tema de seguridad si te interesa pero bueno básicamente es una plataforma que te va a servir para poder tener cripto ya sea stable coins otro tipo de criptos dentro de la plataforma y poder gastar dinero de allí esta plataforma está digamos que su principal objetivo es sobre todo para freelancers para nómadas digitales personas que reciban pagos a través de internet y no tengan digamos una cuenta bancaria que sea fácil de acceder que sea fácil de transferirle entonces pues es una muy buena opción para recibir esos pagos directamente en cripto y poder gastarlos en diferentes sitios y que bueno como es por aquí podemos acceder a 25 tokens en nuestra cuenta como los que es por aquí e inclusive monedas tal cual como el euro entonces si le damos por aquí donde dice saber más directamente puedes venir y abrir tu cuenta ya sea una cuenta personal o una cuenta corporativa y de esta manera pues si tienes una empresa lo puedes abrir directamente como corporativa y si quieres abrirlo una a tu nombre pues ahora es una cuenta personal y aquí donde vives pues directamente es en donde está disponible esta plataforma como es por aquí en todas estas sitios pero bueno vamos a volver por aquí a la página de inicio para seguir mirando que es todo lo que trae entonces dice por aquí neve us para freelancers una cuenta compatible con cripto que está vinculada a un iván virtual que podría ser mejor en la era digital esto de iván virtual lo que quiere decir es una cuenta o sea básicamente una cuenta para recibir pagos es decir una cuenta como el código swift como un número de cuenta bancaria para que las personas puedan directamente pagarte y tú poder utilizar ese dinero para poder ya sea ahorrarlo en cripto o directamente gastamos por aquí tenemos estas opciones la primera de ellas es la banca en cripto monedas y es que si ves por acá en los ítems puedes tener claramente tu cuenta en ethereum pero también la puedes tener en euros y puedes abrir diferentes cuentas dependiendo el saldo que quieras tener que el saldo pues está en todas estas tokens que aparecen por aquí luego también tenemos una tarjeta mastercard esto también es muy cool para los que necesiten gastar a nivel internacional o local porque al ser mastercard tú puedes utilizar esta tarjeta para gastar en cualquier parte del mundo porque la franquicia pues te permite hacerlo así que es bueno básicamente es una tarjeta básica débito prepagada es decir tienes que recargarla claramente para poder utilizarla y luego pagos al estilo local lo que quiere decir esto es que con tu tarjeta puedes pagar también en tu país o sea si por ejemplo te pagan en euros entonces tú recibes el dinero y estás por ejemplo en chile o en méxico es al momento de pagar pues tú directamente puedes gastar sin ningún problema y también pues bueno ya si esto lo deseas hacer en caso de que seas una empresa también puede recibir pagos o hacer pagos mejor dicho a tus empleados a través de esta plataforma entonces le puedes decir a ellos que se creen una cuenta en neveos y de esta forma poder pagar y también recibir pagos esta cuenta está digamos que al igual que muchas otras que recientemente se han creado como por ejemplo dólar ap y otras más digamos que dada para el tema de poder recibir pagos sin embargo estaba un poco más allá al incluir el tema de las criptos y es que esto sobre todo es para personas que quieran tener digamos dentro de su misma cuenta no solamente saldos en dólares y en euros sino también quieran comprar otras criptos y sobre todo mantenerlas porque porque hay un programa de recompensas al momento de que tú tienes criptos dentro de esta plataforma esto ya depende muchísimo de la moneda en la cual quieras recibir digamos esas recompensas esto de todas formas ya lo vamos a ver más adelante sin embargo bajemos un poco más y como ves directamente aquí tenemos gana ingresos pasivos obtén préstamos en criptomonedas y explora todos nuestros servicios criptos mientras apuntamos a la luna entonces como es tenemos préstamos colaterales en los cuales podemos pues solicitar un crédito y dejar pues el dinero que nosotros tengamos como prenda o como préstamo hay digamos también y el tema nuevamente de la tarjeta que nos digamos recomiendan solicitar y finalmente tenemos el tema de los pagos al momento de realizarlo por ejemplo en euros en dólares o en libras pues tú lo que puedes hacer es hacer el pago por ejemplo en dólares y la persona pueda recibir directamente en bitcoin y la cantidad de bitcoin que recibe o si no alguno de los tokens que hay dentro de la plataforma por ejemplo ripple usb o ss etc etc y lo que mencionábamos del tema cripto está por aquí arriba y es donde dice cripto holder básicamente es el tema de las tarjetas de la billetera para poder tener diferentes monedas y todo eso pero realmente lo que nos interesa está por aquí y es el alquiler de cripto monedas el tema del staking y el tema de los préstamos respaldados por cripto porque como te digo no es una plataforma más que te permita recibir pagos sino que es una plataforma que está muy dada hacia el lado cripto entonces si tú te das cuenta por aquí puedes hacer como un cripto renting que básicamente es rentar tus criptos por así decirlo prestarlas y de esta manera puedes obtener una rentabilidad según la cripto que tú quieras prestar como es por acá no están todos los tokens dentro de la plataforma lo que son unos cuantos y pues tú aquí puedes hacer una simulación por ejemplo mil dólares y la cantidad de tiempo que quieres hacer este renting entonces puede ser cuatro meses cinco meses diez meses o 36 meses y luego la moneda de recompensa sería pues la misma en la cual estamos haciendo el renting y nos dice que después de pasado este tiempo sería de 390 dólares y luego nos hace como una simulación más con la recompensa estimada que nos podría llegar a luego pues si ya tú tienes directamente dentro de la plataforma tus criptos pues las puedes comenzar a si esto no te convence pues también puedes hacer el tema del staking que realmente se parece bastante pero pues digamos que cambia un poco en cuanto al concepto entonces bueno aquí tenemos el tema de todas las criptos que aparecen pues nuevamente vamos a elegir este de teter como es en cripto staking es un poco menos porque aquí nos da un 7.18 mientras que aquí nos puede llegar a dar un poco más también dependiendo de algunas condiciones y luego finalmente tenemos los préstamos respaldados y esto es pues es muy simple su misma palabra lo dice y es prestar las criptos entonces tú que dejas de garantía cuánto es lo que necesitas el plazo del préstamo y luego el tema del porcentaje de interés y pues básicamente eso entonces como ves por acá acá tu neveus en este caso igual a tu depósito en bitcoin usando el bitcoin inicial y el nuevo como colateral para duplicar tu posición luego paga sólo una vez al final para cubrir el monto prestado más los intereses y luego también sólo interés es decir paga mensualmente sólo los intereses y liquida el monto prestado al final del plazo como un crédito común y corriente que solicitas en un banco y pues de esta forma es como digamos que nos podemos complicar un poco más o sea complicar en el sentido de que tenemos más opciones porque pues todo esto que está aquí claramente lo puedes hacer o no porque eso depende netamente de ti no es porque si yo tengo 20 dólares dentro de neveus entonces ahora sí o sí tengo que meterlo en algún sitio no lo puedo dejar completamente quieto y ya y luego ya para finalizar este vídeo recuerda que en la descripción te dejo el link de esta plataforma por si quieres registrarte y sobre todo recuerda una cosa bien importante y es que nveus es una plataforma directamente de españa desde el 2014 yo te recomiendo que en este caso tú vengas y revises directamente toda la información que tienen en la asociación española fintech e insurtech porque ahí es donde ya tienen digamos que información y el número de registro que tienen en españa porque como te digo está completamente ya regulada bajo un registro en españa en un registro mejor dicho en españa y luego pues también puedes ver la reseña centros pilot que tienen una reseña de cuatro estrellas prácticamente 3.8 y pues ahí tienes que leer específicamente las opciones que nos dan por aquí o las reseñas que nos dan por aquí las personas para ver si vale la pena o no utilizar esta plataforma recuerda que no todas las experiencias van a ser lo mismo para todas las personas hay personas que como te digo quizá se quejen del tema cripto de que no les dieron un porcentaje interés por poner algún caso pero después puede ser que tú no vayas a usar esa opción entonces pues digamos que puede que no te llegue a afectar si te interesó este vídeo y quieres que hagamos una segunda parte ya dentro de la plataforma ya mostrándote el tema de depósitos retiros pagos y todo eso déjamelo en los comentarios y con gusto también hago un vídeo mostrándote todo este detalle paso a paso como retirar desde otras partes del mundo en caso de que por ejemplo no estés desde españa así que podría ser una segunda parte pero primero quiero ver qué tanto interés hay en esta plataforma ya para mostrarte a detalle cómo puede llegar a funcionar nos vemos en una próxima ocasión si llegaste hasta este punto del vídeo deja un emoji de un carrito rojo y y y y y